Tu amor abrió una herida Lo que fue y será La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo Todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas Que pegué en la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá De aquí para allá Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que nos dejaré escapar Jamás Algo de vos llega hasta mí cuando la pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba Yo en un mismo lugar, yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor, no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, 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 gloria ¡Gracias! Algo de vos llega hasta mí cuando la pibe tuve un jardín Pero me escapé, gloria, 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 gloria Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba Yo en un mismo lugar, yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor, no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria 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 Gloria, gloria